¿Qué es lo que hace? Ibarra ¿Cuál es lo que hace? Sí ¿Es grande? ¿Es grande? Sí ¿Esto ahora? ¿Este entiende de qué? No ¿Ale? ¿En qué? ¿Cómo? ¿De qué es el que a tu? ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué es el que hace? ¿De qué es el que hace? Lo tenía casi pero Una pista, una pista está en... Verde, verde no es. Está incluido en la comida fina. ¿Hemos dicho fruta verde? Pues yo no soy fruta fina. Vale, vale, vale. Una lechuga. Verde, pero... Por fuera no. Por fuera no. Por fuera es marrón. 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 Por fuera es marrón es marrón, es marrón. Por fuera, es marrón es marrón. Sí, pero los kiwis son verdes por fuera también. No, es marrón. Es marrón es marrón. Eras le cogen los kiwis que las que le sienten largo, él lo... Marrón es marrón. Es un verde oscuro. Oscuro. Pero un kiwis puede ser amarillo también. ¿Cómo va a ser un kiwis amarillo? Alma, eh, Belén, eh, Melone, eh, ¿te has dicho? ¿No tampoco has enterado? Oye, ¿qué? Nada, que, que me hago, no es nada. ¿Hoy a tupe? Eh, sí. ¿Y yo qué soy? Eh, ¿se puede tocar? ¿Un ovni? No, no, no. Ojalá fuera un ovni. No, no se puede tocar. ¿Cómo? Yo sé lo que eres. ¿Qué manía? ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas a tocar? ¡No caí, yo sé lo que eres tú, hija! ¿Yo no tocas tú? Sí, 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 yo voy a preguntar. No está porque es que no lo sé. ¿Has preguntado solo persona? Comodín, yo quiero un comodín. No, 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 no. ¿Has preguntado solo persona? No, no, no. No, 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 no. ¿Qué me digo la frase que es ahí? Pero pregunta más... ¿Has visto? ¿Has visto? Es que si las preguntas lo toco como más amigas. ¿Has visto? ¿Sólo has visto persona? ¿Sóy político? ¿Sóy político? Sí. ¿Sóy chica? ¿No? Bueno, eso de soy, da igual. ¿Qué es el soy? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Sóy una legumbre? No, pero no. ¿Pero si no sé tú que eres una fruta? O una verdura. ¡Habéis dicho verdura fruta! Vale, pero verdura no es legumbre. ¿Verde? Claro. ¿Lo has dicho antes? ¿He dicho la comida antes? ¿Has dicho antes de verme? Ah, no, no. ¿Soy un objeto? No, no, no. ¿Soy un objeto? No, no, no. ¿Soy de color oscuro? ¡Ay! ¡Joder! Depende. 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 De todos los colores, pues. Haz otra pregunta, va. Vale. Joder, es que si no soy un objeto ni un animal... Un lugar. No. No. Uy, 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 uy. Sí, sí, sí. Dos me casó. Sí. Dos me casó. No, fruta verde. Que no, que no es una... Ay, que no es verde. ¿Lo que dice? ¿Es verde? ¿Es verde, pero habitualmente? ¿Es la fruta? O verdura. Sí, se lo detiene la persona, ¿no? Bueno, a ver. ¿Qué es verde? No. Hay muchas personas que nos han preguntado. Se nos han preguntado objeto y persona. Da igual, da igual. Es verde, es verde. La gente lo reconoce. O sea, en serio... Uy, se ha roto. Ja, 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 ja. Es verde. 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 ¿Quieres que te ponga tropea, Matina? Se va a caer. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. No, no. No, no. Es que me ponga a jugar. No hay pistas. 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 Cuando tengamos un ganador ya… No hay pistas. ¿Se utiliza día a día? Sí, sí, sí. A ver, puede que esté, puede que le pierda. Un cepillo de dientes. No, se ve mal. No, se ve. Soy... ¿A ti no te lo ponen? ¿Una puta? De yetos. ¿Por tramposa? No, por tramposa. No se lo ponen. ¿Se toca? ¿Soy una ciudad? Sí. ¿Entonces por qué me habéis dicho antes que soy un país? Me habéis dicho un país. Hemos dicho un lugar. Sí, me habían dicho que era un país. Por eso me he puesto a preguntar por ese país. Para confundirte. Pues eso no vale. ¿Me ha dicho diputador de Bruselas? Sí. Muy bien. Bien. ¡Vaya asco! A ver, a ver, a ver. ¿Se puede hacer algo con el objeto? Sí. 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 ¿Qué se puede hacer? A ver, a ver. ¿Se puede cortar? ¿Soy una persona? Sí. Sí. ¿Soy cantante? No. ¿Soy rojo? No. ¿Soy del tronco para arriba? Sí. ¿Soy en la cara? Sí. ¿Soy una ceja? Sí. ¡Ay! Sí. 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 A ver, yo no era un objeto. ¿Sabes por qué te dices antes que eras una persona? Porque pensaba en el ceja así. Sí. Sí. ¿En serio? Sí. Sí. Pensaba que era un objeto por eso. A ver, para ella... Yo me quiero ir y que sea. Ah, pero... ¿Han dicho que no? Sí, si quieres. ¿Soy futbolista? Sí, eso no me recomiendo. O sea, que ella me ha dicho que no lo he dicho. ¿Qué objeto de animal? Yo no se los cuento. ¿A la gente le gusta? ¿A la gente le gusta? Sí, a ver... Sí, a mí me encanta. ¡Hola, qué guapo! A mí no. A mí no me gusta, ¿eh? Ese me gusta. Ojalá me hubiera tocado ese. Dale, ¿quién? Ojalá me hubiera tocado ese. Es que lo que te han tocado ahora. Es pequeño, grande... Pero pregunta color. ¿Pero tú? ¡Ojalá no! ¡No se ha enterado, no se ha enterado! ¿Verde? ¡Sí! ¡No se ha enterado! ¿Se lo ha dicho? Se lo ha dicho, se lo ha dicho. Se lo ha dicho, se lo ha dicho. Es morado. ¡Ay, qué guapo! ¿Qué es el segundo? ¡Una vericina! ¡Hola! Me ha dicho el cuarto de... ¡No lo he visto por favor! ¡No lo he visto por favor! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¿Otra vez? ¡No, sí! ¿Qué? ¡No lo he visto por favor! ¡Tengo muchos fosos! ¡Es muy bonito! ¡Es muy bonito! Sí, sí, bueno... A ver... En principio es solo uno. ¡Uno! Tienes uno y ya está. Depende de la que quieras guardar. A ver... Sí, pero... Pero... Bueno... Lo puedes usar como quieras, pero eres uno. Sí. ¿Eres una persona ni más animal? Ni... 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 ¿Persona? ¿No? ¿Un país? No... 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 Eh... ¿Soy una persona? No... 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 Un objeto que se puede utilizar... ¿Es grande? Cuando estéis todos los días... Sí... Ah, vale... ¿Pero por qué dudáis? Sí... Sí... Vale... Eh... ¿Grande? ¿Sirve para algo? ¿Transporte? No... No... Vale... Ah, pero... Dos manos... ¿Eh? Yo soy... ¿Soy el objeto? ¿Soy el objeto? Ah, y ha acabado ya... A ver, a ver, a ver... Eh... Si, no... 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 ¿Te pone ahí? A ver... Ah, vale... No, bueno... A ver, a ver... Eso hay que tratar... ¿Otra? Son dos... ¿Qué haces? ¿Qué haces? María y Estrán... ¿Lo mío qué es? ¿Lo mío qué es? ¿Es una persona? ¿Es una persona? ¿La romanía? No... ¿Es un país? ¿Y un lugar? ¿Ah, voy yo ahora? Eh... ¿Soy conocida por la comida? Y esta también... ¿Qué? ¿Me sigues con el mismo? No... ¿Eres más conocido como... ...europeos... ...diputados... ...europeos... Joder... ¿Estás apapista? ¿Estás apapista? ¡Venga, va Pablo! ¿Un objeto? Tiene rojo... ...y azul, ¿no? ¡Bien! ¡Bien! ¡Es un objeto! ¿Es pequeño? No, Pedro, ahora... Yo no, yo no...